En el marco de tramitaciones administrativas donde se gestionaba el mantenimiento y liberación de la infraestructura de riego de la zona de Cerrillos, bajo la administración del consorcio de la zona, se detectó un sector que estaba obstruido y que impedía el libre escurrimiento de los caudales y además afectaba a productores que estaban aguas abajo, que tienen derecho a uso de caudales públicos, concretamente de riego. En el marco de las tramitaciones y tras agotar las gestiones administrativas y de diálogo con el particular que impedía el ingreso para el mantenimiento, a la Secretaría como autoría de aplicación o como autoría administrativa no le quedó otra alternativa que iniciar gestiones judiciales a los fines de lograr el ingreso con autorización judicial y realizar un mantenimiento en la acequia de riego. En este sentido hay que tener en cuenta que la población tiene que tener presente que las acequias que conducen caudales públicos, los canales y demás, son públicos, con lo cual siempre se tiene que permitir el mantenimiento y si estamos en propiedad privada se tiene que permitir el ingreso para el mantenimiento. Además hay que tener presente que es para beneficio de toda la población, ya que esta acequia que estaba cortada, obstruida en realidad por desechos de obra, escombro y demás, lo que producía que los caudales avancen sobre la calle, sobre este pasaje concreto, pasaje Castiela, e inundaba todo el pasaje. En ese marco se producía daños generales a productores que tienen derecho de uso de riego y también a la propiedad pública, ya que se inundaba todo el canal. En este momento se está practicando un allanamiento con colaboración de la justicia, el juez de garante interviniente y con la Fiscalía Penal de Cerrillos que dieron una gran colaboración. Se está llevando adelante un allanamiento en el cual se ingresó al sector con la policía y el grupo de la brigada de investigación, el grupo investigativo, y actualmente se está liberando el sector obstruido sin generarle daños al propietario, ya que en realidad lo que se está haciendo es una limpieza y retiro de escombros, no se le está tocando nada de las construcciones que tiene, simplemente es limpieza y va a quedar el canal liberado y ya actualmente está escurriendo caudales y era mucha la obstrucción que se tenía. El escurrimiento de caudales públicos es una contravención que está sancionada por el Código de Aguas de la provincia y en algunos casos configura también un delito. Si se realiza, si confluyen algunos factores que a entendimiento de la Secretaría se han producido como afectación de derechos de terceros, desvío, porque en definitiva los caudales no escurrían normalmente, sino que terminaban en la vía pública, además también en algunos casos pueden configurar delitos, todo lo cual generó la intervención de la Justicia y del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Cerrillo, que han dado una gran colaboración con esta autoridad, con la Secretaría, y actualmente ya se está trabajando en la liberación. Insisto, no se le está generando ningún tipo de daño al particular, todo lo contrario, se le está liberando el sector y además de ello también se va a analizar de generar algún tipo de obra acá en el sector para evitar que esto vuelva a suceder.